¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Si sí puso el agua? ¡Ah! En la montaña no se puede poner agua, ¿verdad? En la montaña, sí, a mí me pasó A mí me pasó eso ¿Pero puse el agua? Puse el agua, te lo juro que en mi cámara puse el agua En la montaña, en la montaña Güey, en mi cámara se vio el agua A ver, pasa el clip Sí, 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 sí No es cierto No, mames No, güey, mejor A veces sí está bien ser un poco culito, güey Hay veces que dices ¡Ay, güey! ¿Qué pasa? ¡No mames! ¡No mames! ¿Cómo? Pero comió ¡Ay, güey! ¡No mames! ¿Y el agua? De adorno ¡Ay, de bromita! Bromita ¿No se la comió? No se comió la manzana, güey ¡Ay, no vi cómo murió Ari, güey! ¡Quiero ir por el cúm! ¡Está allá! ¡Ay, no veo verga! ¡Vale, verga, ya! ¡No mames! ¡Está allá! ¡Ay! ¡No veo verga! El murciégalo se les metió ¡Vale, verga, ya! Y la mató un flashbang ¡Ay, déjame al cúm! ¡El cúm no importa! ¿Qué decís? ¿Por qué quería cúm? ¡Mi amor! ¿Qué pasó? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Me caí! ¡No! ¡Mamé, mamé, mamé! ¡Te peguenme, te peguenme! ¡Si pueden tepearme! ¡Porque, porque, porque! ¡No mamé, la muerte! Sí, no. No, ahí estaba. Ahí están mis cosas en la esquina. Están mis cosas en la esquina. Están mis cosas en la esquina. Ahora mis cosas en la esquina. ¡¿Qué fue?! ¡Ah, no mames! La segunda muerte de Green el mismo día que fue justo 19 segundos después de lo que revivieran. ¡Oh, no mames! ¡Chinga tu madre! ¡Me voy! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, para el portal! ¡Ay, sus esquinas como el delito y Stitch! ¡Venga, venga, aquí al portal! ¡Venga, aquí al portal! ¡Venga, venga! ¡Váratele, váratele! ¡Adiós, mierda! ¡Ah, qué! ¡Qué haces! ¡Qué fue eso! ¡No! ¡No! ¡No, me lo creo! ¡Qué fue eso! ¡Qué! ¡No mames! Por no traer armadura. ¡No mames! ¡Me veo! Mira 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 No estoy tan mal No estoy tan mal Qué bruto Poco de cero Yo tampoco me lo hubiera esperado Yo tampoco me lo hubiera esperado La verdad No, yo no me lo hubiera esperado No me lo hubiera esperado No me lo hubiera esperado